Gracias Carolina, Francis, Yerlian y gracias a los demás miembros del equipo de producción que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, anoche se me ocurrió este comentario que voy a hacer hoy, o parte del comentario que voy a hacer hoy, porque mirando la red social de YouTube, encontré esta imagen que acabo de enviar a la tablet. Me gustaría que la pusieran. El chat de Amado, muchachos. Sí, porque quiero ilustrar. Miren, eso que ustedes ven ahí es la foto de la pantalla de mi televisión. Y eso es lo que dice, primero a la izquierda hay una información que dice Ricardo Nieves revela lo que le encontró Jenny Berenice a Jan Alain. Y la otra dice Uchi Lora revela lo que encontró Camacho en las 24 allanamientos. Y eso para mí es sumamente peligroso, chocante y doloroso. ¿Saben por qué? Porque la investigación criminal es otra cosa. La investigación del crimen no es una comedia, ni tampoco es una cháchara, tampoco puede ser un chisme de comadre, ni mucho menos ponerlo en manos de periodistas, sobre todo de periodistas que no tienen el más mínimo concepto de los derechos. La mayoría de los periodistas de este país, después de 20 años del Código Procesal Penal, siguen diciendo lo condenaron a un año de prisión preventiva. Pero es verdad o no es verdad. Ni siquiera han leído el Código. Pero es verdad o no es verdad. Oye, ni siquiera han leído el Código como me acaba de apuntar. Es verdad, coño. Más grave es lo que ha dicho Jenny Berenice. Pero miren, señores, el problema está en eso. Es que en el momento de Jan Alain, se quemaron documentos conjuntamente con la incineración de drogas. Pero eso es lo que ella dice. Coño, pero tiene una denuncia grave de que tiene gravedad. Miren, miren, miren. Principio de claridad. Mire, yo pienso que en definitiva nosotros tenemos que dar un giro como sociedad y tenemos que profesionalizar cada día más el tema de la investigación. Señores, es muy terrible que a usted un policía vaya y le haga un allanamiento, un grupo de policía, sobre todo unos bandoleros de siete suelas que tiene la DNCD. No todos, no todos, no digo todos. Pero hay unos grupos dentro de la DNCD que son bandoleros de siete suelas. Y entonces se meten a tu casa, tú con poca ropa y a veces quizás con ninguna. Pues es tu casa y es tu habitación, es la parte más íntima de tu vida. Está ahí concentrada en esa cama. Tu mujer mal vestida porque ven acá, no está en una fiesta. Con una batica fina, quién sabe qué es lo que le ven o quién sabe qué es lo que miran. O sea, eso hay que verlo, eso hay que pensarlo. El proceso penal es una gran desgracia. Francesco Antolisei. Tú pides que no nos pongan a todos a dormir con ropa. Por el miedo a que alguien venga y aguantan. No es eso. Yo lo que pido es que el tema de la investigación se maneje con más criterio profesional. Sobre todo el problema de la investigación de corrupción. El agua derramada no se recoge. Después que usted derrama un vaso de agua en el piso, usted puede coger un paño, pero siempre va a quedar en el piso humedad. Y esa humedad es agua que usted no pudo recoger. Es decir, si mañana alguien detiene a cualquiera de nosotros, a mí, vamos a poner a mí, que me detenga la policía y me lleven preso y finalmente se descubra que hubo una equivocación y que me llevaron por una retaliación o lo que sea. La gente va a decir, ah, pero espérate, lo pusieron en libertad y dice que no hizo nada. Pero Amado fue procurador, tiene sus relaciones, tiene sus influencias ahí. Le resolvieron el problema, pero hay que ver qué es lo que hay ahí. Óigame, porque nunca el agua se recoge totalmente. Y esas fotos que yo presenté me preocupa y me preocupa porque veo el nivel a que se está degradando una de las cosas más importantes que hay en el derecho penal, en el sistema penal. La investigación tiene que ser discreta, la investigación tiene que ser subleticia, la investigación tiene que ser oculta, la investigación tiene que ser profesional, la investigación tiene que ser enjundiosa, la investigación tiene que ser inteligente. No podemos poner en manos de la prensa, no podemos poner en manos de la prensa las cosas que hay. Miren, en las investigaciones que yo hice aquí, yo recibí una gran cantidad de información de gente que yo conozco, pero que no tenían que ver con el asunto, o que de alguna manera ya no había forma de recuperar lo que yo sabía para beneficio del proceso que llevaba, o por el contrario, que no afectaban de ninguna manera la dirección que llevaba el proceso de investigación, y por ende no era necesario, pudiérate hacer sobreabundante. Y yo dejaba eso de lado, pero nunca se lo dije a la prensa. Yo soy periodista, más bien comunicador y periodista desde el año 1989, cuando comencé, en una emisorita que tenía Pedrito Fernández, que se llamaba Radio San Francisco, con un abogado periodista, locutor y comunicador, apellido Antigua. Y ese señor me dio la oportunidad, y ahí yo comencé. Y a partir de ahí, fui de los primeros inscritos en San Francisco, en el Colegio Dominicano de Periodistas, cuando en el 91 se hizo la ley y se puso en ejecución el colegio. Yo nunca he utilizado un medio en el que labore, o en el que trabaje. Nunca lo he utilizado para un caso que lleve en los tribunales. Aquí yo tengo como dos años ya. Ustedes nunca me han oído comentar un caso que yo estoy llevando. Ni lo voy a hacer nunca, porque no es mi estilo. Decía Francesco Lacasañe, uno de los más brillantes criminalistas italianos, decía Francesco que no creía. Yo no creo, yo no creo nada del juez de la opinión pública. Yo dudo todo del juez de la opinión pública, decía Francesco, decía Francesco Calasañe. ¿Saben por qué? Decía él. Porque el juez de la opinión pública es un juez parcial. Y el Ministerio Público tiene una obligación de objetividad. Y eso de estar publicando cuestiones íntimas de las investigaciones con la finalidad de que la gente me vea y diga, ese o esa sí es buena o bueno, ese sí es un duro, ese sí es un... Óigame, eso le hace más daño al sistema que el beneficio que trae. Porque luego dice, no, pero que la gente tiene derecho a enterarse de la información. ¿Cómo se llama? Hay un derecho en la Constitución. Derecho a la información. No, no. La investigación, señores, no tiene que airearse. Llega un momento en que cuando ya está en manos de los tribunales, bueno, el juicio, una de las características fundamentales del juicio penal es la publicidad. Pero previo a eso, el trabajo que se hace tiene que ser, como yo digo, subrecticio, tiene que ser discreto, tiene que ser inteligente. Eso me preocupa porque eso pone en riesgo la honorabilidad del buen nombre y la honestidad de mucha gente en un país donde todos desconfiamos de todos. Eso es lo que me preocupa y por eso traje esa imagen. Bueno, finalmente, veo que todavía se sigue mal utilizando o mal empleando los recursos del Estado con relación al tema de la garantía de la ciudadanía, la tranquilidad ciudadana y con el tema de la delincuencia. Cinco mil nuevos policías, anuncia el gobierno, el presidente, con bombos y platillos. Ese no es el problema, señor presidente. Usted puede mandar cien mil policías a la calle y si no le da a esos policías la formación que necesitan, si no le da la oportunidad de tener un sueldo adecuado, si no le da la oportunidad de tener una vivienda digna, si no le da la oportunidad de formación para él y su familia, ese policía va a seguir haciendo lo mismo que están haciendo los 38 mil que están en la calle actualmente. Porque el problema no es de policía, el problema es de la calidad del trabajo del policía, que no hay una calidad adecuada para garantizar seguridad ciudadana en este momento. Ese es el problema, señor presidente. No se ponga a estar diluyendo recursos en policía. Hay que hacer un escarceo profundo en la policía, sacar todos esos negociantes, todos esos judas que se han pasado la vida traicionando la idea misma de la policía. ¿Qué quiere decir? Que no invierte un chel en eso, cabrajo. No, ni tiempo, ni nada. No, eso hay que invertirlo, pero en otra cosa, en darle equipamiento. ¿Tú has visto la policía de este país? Cierren los ojos, imagínense un policía de este país. Los policías de este país no tienen ninguna otra opción que no sea un arma de fuego. Señores, miren, usted va a Chile para ponerle por Costa Rica, son lugares donde yo he estado en más de una ocasión. Miren, el policía en Chile, el carabinieri, como le dicen los italianos, el carabiniero en Chile tiene un gas pimienta, una pistola eléctrica, una macana y un arma de reglamento. O sea, él tiene tres opciones antes de disparar a matar a una persona. Oigan eso. Eso te indica a ti que el policía dominicano no tiene... El policía dominicano te manda a parar y lo primero que hace es que coge y va a tu carro con su revólver en la mano, aquí. Y usted lo ve caminando como un cherry del viejo verde. Cada vez que yo lo veo, me recuerdo de mi época de muchacho en el cine Carmelita. Django dispara primero. Eso es lo que son. Es una famosa película de Django. Django dispara primero. Tú haciendo ese relato, me configuré una imagen de que el policía aquí con esos nuevos elementos que tú le agregues, el tigre empieza a disparar y él se confunda con la pistola eléctrica. No. Lo van a acabar. No lo vea, no, pero no lo vea de esa forma. Lo que tú tienes que verlo es que el policía no está para intervenir solamente con los delincuentes porque el delincuente no tiene una marca aquí arriba. No. Entonces, como no tiene una marca aquí arriba, tú tienes que intervenir con todo el mundo como un ciudadano, aunque después resulte que se trate de un delincuente. Pero no tiene opción el policía entre nosotros porque no hay medios para comprarle cosas. Ni siquiera Macana usa los policías allá. ¿Tú has visto policías con Macana en la calle? No. No se habla. Chequénlo. No tiene nada. ¿Con qué andan los patrulleros de los motores? Los patrulleros que andan motorizados andan con un arma larga, un rifle M1, una vaina de guerra, de combate, de largo alcance, un arma de distancia que ni siquiera es una P90. Usted me dice, bueno, una P90 es un arma que es para asalto, es para lucha cerrada, lucha cercana. Pero los que andan con un M1, o un M16, pero sobre todo el M1 que es más popular aquí. Y miren, ¿sabes qué policías que me dicen, me han dicho, que han rentado muchas veces a delincuentes sus armas? Eso pasa. Entonces, miren, señores, el problema está en eso. Tenemos que enfrentar la delincuencia, pero tenemos que enfrentarla con inteligencia. Con inteligencia tenemos que enfrentarla. No podemos estar haciendo inversiones solo de relumbrón para que no vean. El presidente cree que eso aplacará la intranquilidad que siente el pueblo dominicano. No, esos policías se van a sumar y es como si usted cogiera una libra de arroz y se le echara un saco. Usted no sabe cuáles son los granos de la libra de arroz que usted le echó al saco. ¿Se van a convertir en el mismo saco de arroz? Dime, Carolina. Es una pregunta para ustedes, para los tres. A propósito de que Yanalai buscará la libertad en la Suprema Corte de Justicia, esta que es presidida por Henry Molina. Hay un planteamiento de la Suprema que dice que no son recurribles en casación, tú ves, y la Suprema no puede revisar de lo que no está apoderado. O sea, que eso se lo van a rechazar. ¿El Ministerio Público debe de apoderarlo? No, eso se lo van a rechazar. Se lo van a rechazar, es lo que quiere decir. Entonces, ¿por qué ellos, usted supone que la defensa de Yanalai debería de saber esto? ¿Cómo fue la defensa? De Yanalai, entonces, partiendo de esto, que se le van a rechazar, según lo que ustedes dicen. Hay que ver a qué tal. Exacto, hay que ver qué es lo que hay detrás. O la revisión. Exactamente. O puede ser que tengan el siguiente planteamiento, independientemente. Para algún aspecto inconstitucional. Exactamente. Cuando a un juez lo apoderan de un asunto que no es de su competencia, pero hay una clara violación a la Constitución, tiene obligatoriamente que tomar una decisión sobre el aspecto constitucional porque él es un control difuso de la Constitución de la República, independientemente de que no sea el Tribunal Constitucional, pero siendo un juez tiene que controlar la Constitución. En el proceso mismo. Y entonces, eso quizá es lo que ellos andan buscando. En el proceso mismo se plantean incidentes de inconstitucionalidad. No tiene que ver que Henry Molina, o sea, pregunto. Bueno, el agente de una vez no va a... Eso es lo que se ha extrapolado, de que busca que sea en el ámbito donde se encuentra un aliado. Un allegado, un cercano. ¿A quién pertenecen los jueces? A él mismo. ¿Pertenecen a la Suprema Corte de Justicia? A él mismo. El juez pertenece a él mismo. Todo el sistema pertenece a la Suprema. A la Suprema, o sea, no es... O sea, ¿cuántos hay? Eso es un argumento... Todos los jueces son de la Suprema. Es un argumento de titulares para crear la situación. Obviamente que si él es el titular, todo lo que llegue ahí, aunque sea de Jean Alain, se va a percibir que anda buscando... No, pero no tiene la capacidad. Esa es la pregunta. Como presidente de las... No, los jueces son independientes cada uno. Que tiene ese sentido aclarar ese aspecto. Vamos a los WhatsApp. Gracias por... Gracias, Amado.